Muy buenas y bienvenidos al canal Christian11165 Y como veis en pantalla estamos en el Capitán Toad de la Nintendo Wii U Y estamos en otro episodio más que cada vez se complica más Cada vez se complica más esto de los niveles Y estamos en el nivel 14 ya, escalada en el Sabajo Este Le damos y para adentro Venga, a ver que nos encontramos Vale, hay que darle aquí si o si Coño, coño Uff, madre mía No le doy, si señor Bien Bien Y bien, perfecto Le damos aquí Vale, esto es para bajar por aquí seguro Hostia Esto es el sopla Perfecto Le damos aquí Esto nos quedamos igual Porque no entiendo esto Vale Aquí hay algo Ah, vale, salimos por aquí Perfecto A ver Vale, vale, vale Voy pillando cosas Esto sube para arriba No te tires No te tires aún Espérate Espérate A ver aquí que hay Espérate que no veo nada Ah, vale, vale Bien, por fin Este es el último Madre mía Este es el último Subimos para arriba Y entonces esto ¿Qué hace? Vale Vamos a subir por aquí No, me he caído Vale, subimos un momento Caemos aquí Esto sube para arriba Imagino Ahora Esto lo cogemos Perfecto Esto por aquí A ver Aquí no hay nada Falta Mira, me he caído Vale Por aquí Que no Quiero caer por ahí Baja, anda, baja Perfecto, vale Ahora vamos por aquí Este le damos Perfecto Hostia Bueno, perfecto Perfecto No lo sé Que vengan para acá Bien Vale, vale Por lo menos Aquí tenemos otro Los tres Perfecto Me he conseguido Los tres Las tres Los tres diamantes Y ya Vamos a ir A por la estrella Ya termina el nivel Nivelazo Perfecto El nivel Muy, 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 muy Entretenido Y venga Vamos a pasar al siguiente Que será el 15 El 15 Coger el champiñón Vida extra Pues no me da cuenta Han salido dos Han salido Acelerones Y caídas En las alturas Y las puertas Y las puertas De la casa Misteriosa Buoy Esa ya no me gusta Venga Vamos al 15 Acelerones y caídas En las alturas Vamos a ver Vale, hay que correr Hay que correr Aguanta ahí Bien Bien Y bien Vale Bien Y descanso Vale Ahora Mierda Mierda Que la hemos liado Pero vamos a intentar A ver si podemos Vale No te tires Uff Que bien me sirve esto Me caguen Me caguen Venga Una Dos Y tres Vamos Vamos Y descanso Va Bien Vida extra No Joder Mierda Por Por Coger eso Hostias Ahora va Otra vez Codio que me estaba saliendo Joder Venga Cogemos esto Que no hace falta Ese tampoco hace falta Así que vamos a ir directos Ya No te frenes Vamos a ir directos Perfecto Perfecto Y perfecto Si ya está conseguido Lo que hay que hacer es salir de aquí Que te den un golpe Que no pasa nada Y ahora Viene lo chungo Uff 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 Rozando la caída Pero hemos podido conseguir Pasarnos El nivel Uff Venga Al siguiente Vamos al siguiente nivel Eh Vamos a ver Ah si verdad Las puertas Las puertas De la casa Misteriosa Venga Vamos a ello Joder Que viene El primero Si señor Pasamos Vale Para nada Como paso yo por aquí Ah vale Vale Ya está Pasamos por aquí Eso no sabía yo que se tocaba No me cago en todo Que cabrones son Joder Hay que coger esta No sabía Vale Ahora si Perfecto Hay que entrar otra vez Perdón Hostias Corre cabrones Corre Buah Y cago yo aquí Yo estoy en las mismas Venga Y luz aquí No Si hombre Si hombre Venga Entra Vale Entramos aquí Me cago en todo Vale A ver A ver Va Pues nada Aguantar aquí Y si no Me voy a dejar aquí La esa aquí O sea La Me voy a dejar A ver A ver si viene A ver si viene A ver ahora No viene Cabrones Vale Vale Pues nada Que no viene Los muy cabrones No vienen Así que me va a tocar Entrar Y voy a hacer La última prueba Que es aquí Lo que no sé Hay que llegar Hasta arriba ¿No? Y yo no sé A dónde hay que ir Estaba yo pensando Hostia Que complicado Está esto Nada Me tiro por aquí A ver Ah vale Por aquí Coño Vale Perfecto Entro por aquí Hostia Coja Cojela Cojela Y que se acabe Bueno Hemos conseguido Pasarnos el nivel Por lo menos Por lo menos Algo es algo Vale A ver cuántos minutos Llegamos Porque ya que en este Ha durado un poco más Sí Y vamos a dejar aquí El episodio Espero que os haya gustado Como siempre Like Compartir Bueno like Suscríbete Si no lo estás Esto lo estoy leyendo aquí Toca el borde de la página Tal 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 Eso me da igual Así que bueno Like, comentar Comparte mis vídeos Suscríbete Si no lo estás Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Un saludo